Las demandas judiciales de los inversionistas internacionales a los estados han explotado en las últimas dos décadas. Los tres casos registrados bajo tratados en 1995 subieron a 767 en febrero del 2017. De ese total, los países de América Latina y el Caribe fueron demandados 221 veces en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, un sistema de arbitraje mundial del Banco Mundial con sede en Washington, conocido por sus siglas como CIADI. En este momento creemos que es un tema central en América Latina porque, primero, hay muy poca formación sobre el tema. Si nosotros miramos las estadísticas hoy del arbitraje internacional, vemos que alrededor del 30% de los casos a nivel mundial han sido contra países de América Latina. El tema de los tratados de protección de inversiones en América Latina y sus amenazas fue abordado del 16 al 18 de marzo durante un seminario-taller convocado por TNI y ATAC y las organizaciones no gubernamentales internacionales, Redes, Amigos de la Tierra y Argentina sin TLC. El encuentro fue realizado en la sede del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Siempre decimos que es un sistema que, mientras que vive en la oscuridad, en el secretismo, puede sobrevivir, pero en el momento que le llega la luz, que sale a la luz, que la gente se entera de cómo funcionan los abusos de las empresas con este sistema, es como Drácula. Se desintegra, o sea, se cae por sí mismo porque es tan obsceno que no puede vivir si sale de ese secretismo en el que vive hoy. Durante el taller, dos grupos de trabajo de CLACSO, Integración Regional y el de Crisis y Economía Mundial, presentaron los resultados de una investigación en 10 países latinoamericanos sobre el sistema de solución de controversias inversor-estado. Del encuentro participaron también activistas e integrantes de organizaciones sociales latinoamericanas. Los riesgos que tenemos actualmente es que efectivamente se consolide un modelo de tratados bilaterales o un nuevo tratado en donde se acelere y se intensifique el despojo que están viviendo nuestras comunidades y pueblos. De un tiempo para acá, con la mudanza de la conjuntura regional, a gente va escuchando que el poder de las multinacionales es muy fuerte. Y con este seminario, esta oficina, para mí me quedó bien claro cómo realmente es un poder que no tiene frontera. Según TNI, en el sistema de arbitraje internacional, los estados siempre pierden, aún en el caso de ganar la demanda. Nunca habíamos recibido una demanda de un inversionista extranjero hasta el 2010, cuando la tabacalera internacional Philip Morris inició y registró una demanda ante el CIADI contra Uruguay por la política antitabaco que había implementado el gobierno, que fue un decreto que buscaba proteger la salud de la población, restringiendo el marketing de las tabacaleras. El laudo finalmente favoreció al Estado uruguayo, pero aún así perdió 3 millones de dólares en concepto de pago de árbitros y abogados. Lo más indignante es que las empresas extranjeras que tienen ganancias extraordinarias en nuestros países, pueden además, en cuanto encuentran un resquicio de una política estatal que no les gusta, además de llevarse esa ganancia, pueden demandar a los estados. En la actualidad, muchos de los países latinoamericanos están recibiendo multimillonarias demandas por parte de corporaciones transnacionales, como consecuencia en su mayoría de políticas socioambientales que se han interpuesto a sus intereses. Los casos más emblemáticos en sectores extractivos como el petrolero y el minero. En Colombia es particular porque hay cinco demandas, pero son todas muy recientes y están vinculadas la mayoría al sector extractivo justamente. Argentina es el país de Latinoamérica más demandado ante el CIADI. Particularmente en la zona de Cuyo es muy fuerte el debate con respecto a la minería. Por ejemplo, está actuando Barrick Gold en la provincia de San Juan y son enormes las cantidades de agua que utiliza. Lo que tenemos que hacer ahora es realizar los vínculos entre las distintas luchas y mostrar cómo esto es parte de una organización mucho más general que no solamente impacta en nuestro territorio, sino que está impactando en todo el mundo y que está generando un efecto de enfriamiento de las políticas públicas cada vez que el Estado quiere accionar a favor de los derechos comunales o los derechos medioambientales. En Buenos Aires, Argentina, Fabiana Fraicine para Claxo TV. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.